Bueno, después de haber acabado el escenario A de Lyon, decidí empezar el escenario B de Claire. Llegué bien, llegué lejos. Bueno, la verdad es que hubo un problema en la grabación. Me acabé el juego, pero en la última hora de la grabación, se perdió el video. El audio se mantuvo, pero el video se perdió. O sea, me acabé el juego en 5 horas con 51 minutos. Pero no se grabó. O sea, que no me cae otra vez, como no guardé. Como un pendejo, no guardé. Como una persona inconsciente que no pensó, no guardé. Y se me hace que lo que tiene más sentido ahorita es empezar de nuevo. De cero, desde el principio. De donde la última vez que guardé. Y la última vez que guardé fue al final del CD de Lyon. Fue este, güey. Aquí ya... Este, el save 2, es... Cuando me acabe el juego. Que es cuando te dan el Gatling Gun. Para que lo uses con Lyon. En el CD de Lyon. Perdón, tengo como que la garganta media, así. Y, pues... ¿De qué sirve, güey? No sé si se perdió toda la grabación del... No toda, pero lo último del... Lo más chido del escenario de Claire. De la grabación de Claire. Así que ni pedo a empezarlo desde el principio. Fueron casi seis horas a la basura. Bueno, casi seis horas. Bueno, no a la basura, güey. Porque se alcanzó a rescatar algo. No más que la última parte, sí ya. No se ve nada. Fuck. Pero ni pedo, güey. Son cosas del... Son cosas del... Pero no, son cosas de los videojuegos. Son cosas de Dios, güey. De la tecnología, no sé. Fue mi culpa. ¿Para qué va a echar mentiras? Fue mi culpa. Pero, pues, ya ni pedo. Ya chequé que no volverá a pasar. Y ya volverá a empezar el escenario B de Claire. Ni pedo. Viéndolo del lado amable, pues, ya sé que... No voy a tener que dar tantas vueltas. En el medio del virus de T-virus en Raccoon City. Leon Kennedy se acercó en escapar de la ciudad. Seguida su encuentro con uno de los únicos otros sobrevivientes. Una mujer llamada Ada. Un esposa buscando el virus de T-virus. Nunca vimos cómo escapó Ada. ¡Ada! En otros juegos sí muestran cómo se escapa, güey. Creo que es en de... En del Wii. En el Wii. En el Wii. Es importante permanecer calmo y recolgido, incluso en las situaciones más extremas. En Umbrella en el laboratorio de Umbrella, me olvidé esa sabidura. Unas cosas sobre la reunión con Leon me cambió. Primero de las cosas. Ahora, yo tengo que escapar de esta ciudad y sobrevivir, para cumplir mi objetivo. Yo puedo decir la verdad, por después de que se pueda salir. No, 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 no. He lost his will and chose death. He was weak. Wesker. And you, Ada. You have also failed. Your actions in betraying us and helping that Leon fellow will have consequences for our organization. See this? It's a tissue fragment with Birkin's G-virus. Well, despite some setbacks, you have proven your value to us. Ada, there are two things you must be made aware of. One, in just moments, Raccoon City will be completely eradicated by a government-launched missile. And two, an umbrella officer will be leaving town in a helicopter. If you are not on, there will be no way to leave Raccoon City. It is in our best interest that you survive. The G-virus sample is required. If the T-virus did this, what would happen if the G-virus got out? You can have it. You think I'm reckless? Don't you? You stole a computer core from your own company. I wouldn't exactly call that stable. The people who go down in history as its heroes are never stable. Inside UMF-013 is all the research data. With that, Umbrella will rise from the ashes. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance. Chris Redfield, a member of the Alpha Alpha Team. Only now, her mission has become quite simple. The basic survival within the nightmare that once was Raccoon City. He was just a mess. That's why she did this. She was simply to survive to the mess that she committed to Raccoon City. And that's why she put the missiles in the G-virus model. No sé cómo se lee lento, si es un emulador, pero bueno. No puedo hacerle enojar a la tecnología porque se enoja y me... Me arruinan mis grabaciones. Ah, finalmente estoy aquí. Un chicleer va casi toda encuerada, güey. No es que estás en tu rom, ¿verdad? Pero, güey, es una... Bueno, sí, sí, sí. Tienes razón. Bueno, yo estoy mal. Ibécil, vas a un lugar, güey, donde está toda la... La infestación de zombis. Pero ella no sabía qué es una infestación de zombis. Para ella es un simple día caluroso. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Güey, pero ¿por qué lleva el cuchillo ahí? ¿O sea, siempre cae algún cuchillo así o qué pedo? ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Vale! 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 ¡Qué legal! ¡Mira, no te salgas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la policía policial. ¡Vamos a ser más seguro! ¡Ah! 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 No seas mamón Leon, maneja despacio, maneja bien güey, para que te vas así tomando llanta Wav, no te das cuenta que te esta siguiendo un tráiler Gingas Y ahi quedo a Clay and Leon tirados con un dolor de cuello ¿Estás bien? Aún en una pieza ¡Ese maniac va a rompernos! ¡Ruye! Osea güey, manejar un tráiler es tan facil que un zumbi pueda hacerlo Yo pensé que era mas dificil que tienes que meterle los cambios y todo el pedo Pero no, un zumbi se las ingenió para mantener el pie en el acelerador ¡Ven a la estación! ¡Te encuentro allí! ¡Ok! Pero bueno, si Perdón, es que ando medio molesto porque se perdió la grabación anterior güey Ay güey, no puede ser ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muévete güey! ¡Muévete! ¡Muévelas! 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 ¡Olé! ¡Mira! ¡Mira! Ya, igual vato No trae nada ¡Olé! 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 ¡Muévelas! 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 Ya estoy aquí, ahí nomás le estoy mamoneando yo ahí Estoy ahí Si no lo dije, lo voy a decir ahorita Este segmento es patrocinado por Gridlock La bebida energética que vale un dólar en el Aldi Pocas palabras es la versión pirata del... del Monster ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡Pinche versión pirata! Es lo que pasa por no comprar el producto original, güey Me pesquen los zombies ¡Pinche Claire! Me hace quedar mal, güey Ok ¡Oh! El de la latita azul, güey Porque el de la latita verde tiene mucha... mucha azúcar, güey Mucha azúcar y... muchos carbohidratos Y lo malo de la... de que tengo mucha azúcar, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue, güey? Los zombies se... Me escucharon hablar mal del azúcar y se enojaron ¡Pinche zombies diabéticos, güey! No puedo decir nada malo del azúcar porque se enojan Deja que les pregunto qué es lo que ellos piensan ¿Qué es lo que ellos piensan? La misma vieja ancorada de la vez pasada, güey Bueno, ya... Pasó lo mismo que... que pasa cuando intentas abrir con Leon Ah, pero está bien ¡Oh, sí, güey! Es el de la lata azul, güey Porque el de la lata azul tiene pocos carbohidratos y poco azúcar Y mientras menos azúcar tenga, güey O sea... Menos está el efecto del crash Vente para acá tú Sígueme Sí, ocupa el de Hala, güey Porque está en la mala pasada, güey Sí, ocupa el de Hala, güey Porque está en la mala pasada, güey Y mientras menos azúcar tenga, güey Menos está el efecto del crash Cuando se acaba el efecto De la cafeína ¡Ey! ¡Siga aquí! ¡Siga! 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 No puedo meterla abajo Te despegaré una lucha de rato ¡Para la pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para un poco más! ¡Siga! 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 Pelo que hacer mala suerte, güey ¡Ya esta! El vato latinó Como que de adrede, güey Al vato Al... Al piloto del helicóptero Como diciendo Si me muero yo, te mueres también tú Y el vato del helicóptero dijo ¡Ah! Sobres, puto! Y se fue y se le aventó encima Entonces el... El... Piloto del helicóptero dijo ¡Ah! Sobres, vato Así quieres que sea Te vas a pasar así el lanza conmigo Y le aventó el helicóptero encima Como que diciéndolo Mira quién Quién ría el último Pues ninguno de los dos, ¿verdad? Porque los dos, güey, se murieron Pero así me lo imagino Permítanme 7 gramos de azúcar Y 7 gramos de... No, 12 gramos de carbohidratos Con madre comparado con el verde Es mejor tomar el azul, güey Ya sea el gridlock azul O el monstruo azul ¿Para qué quieres más de... ¿Para qué quieres tantos gramos de azúcar? No sé si son cerca de... No sé si son 50 o 52 gramos de azúcar Que hay en el verde ¡Corre, güey! No, 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 güey, no van a pescar Y no era por aquí, güey Porque por aquí me van a encontrar a todos los... A todo el pasillo en el de zombies Spoiler alert, ya lo jugué Ya me lo acabé, güey Y no se grabó Lo que voy a hacer, güey Voy a venir para acá Voy a agarrar las hierbas Ay, güey Se escuchan a los zombies Ahí van las por acá, güey Mira, güey Me lo acabo de acabar hace... Hace ratito Y hasta hace poquito me... Que paré Porque para tranquilizarme tantito Para... Calmarle el trauma Nah, escena de zombies, güey Lo malo, güey Que arriba hay un leaker, güey Spoiler Pero sí, hacen... Haciendo la... Haciendo las cuentas matemáticamente, güey Un leaker Es mejor que mucho... Es mejor que... Cuatro o cinco zombies Matemáticamente ¿Qué fue? Ok, aquí viene lo bueno Hay que hacerle el truco del pasito Hay que esperar a que se vaya Que se aleja de la puerta Se aleja de la puerta Y entras hecho madre Ay, no Ay, güey Pánico Ya agarras más balas Ese juego te da muchas balas, güey Tachita Para ver si se me quitan las... Voy a hacer algo dulce Para que se me quite lo pendejo Y no andar de payaso sin guardar Y que pase un error de grabación Y que se me pierda todo el progreso Media campanadita No fue tan grosero Puse las... Ah, el número de groserías correcto Adecuado, sí Lo justo, digamos Ah, sí, sí, sí Es hora de que... Sí, mueve la estatua No sé, güey Y el día de las madres Güey, el arte es muy subjetivo, güey O sea, no... No es algo que todos vamos a estar de acuerdo, güey Hay muchos que miran las obras de Picasso, güey Como pinches rayaderas así De niño de... De primaria o de kinder Y hay muchos que las miran como si... Ah, mira, obra de arte Porque fíjate como los... Los bla, bla, bla No, bla, bla, bla ¿Cómo se dice ese estilo, güey? Que ve las cosas de muchos ángulos al mismo tiempo Ah, no sé, güey Mastra de arte Nos había explicado algo así, güey Pero... Como estaba pendejeando en la clase Se me olvidó No es que me siente ruido, güey Pero pues... Uy, no me acuerdo Objetivo No me acuerdo cómo se llama ese tipo de arte No quiero decir objetivismo Porque estoy seguro que no es eso, güey Es otra cosa Ok, zombies Lo que hay que hacer, güey Es correr Correr, correr, correr ¿Por qué correr? Porque sí Porque es un juego de survival horror Significa que tienes que correr Siempre Toda la vida Wey, me lo acabo de acabar Y ya no me acuerdo Qué es lo que sigue Oh, sí Ya me acordé Vengo Y cómo me vine así De repente Pues no pude ir allá con Marvin Mervyn o Marvin No me acuerdo muy bien Porque el vato se puso Se puso emo Y me dejó acá Me dijo No, no, no No salgo No salgo No salgo Y se encerró Literalmente es lo que le dijo a Leon, güey No Vete tú Yo no Déjame solo Y se fue el güey Y me dejó aquí afuera Y yo Marvin Abre, güey Puedo cambiar Es lo que le intento decir a Claire, pero Y antes de que se me olvide, güey Hay que agarrar la hierba que está aquí Que accidentalmente descubrí En el juego de Leon En la sección de Leon Venés para acá No puedo irme a la cajita mágica Ahorita O sea, lo que voy a tener que hacer, güey Es venir para acá Segur las escaleras Esquivar a los zombies Irme por otro lado Esquivar al Licker No, no ¿Qué estoy haciendo, güey? No, si es para acá Sí, sí, sí Estoy en el correcto Los zombies están del otro lado O sea, que no hay pedo ¿Qué están haciendo? Están cuidando una estatua, güey Ya no voy a decir tanto spoiler, güey Total, güey Ya Chejudo, hace 20 años Hace este juego Hace 20 años Hace este juego O sea, no es No debe ser tan Tan sorpresivo Todo lo que estoy diciendo Sorpresivo es una palabra, güey Sí, ¿verdad? Es palabra De que lo usé bien No creo Pero pues que es palabra Es palabra El chiste, güey Es decir No, ya Mejor no digo eso Y voy a decir Y voy a decir algo Pero mejor no No, ya No, ya No, ya